Máxima Zorregueta, los 10 lox más de sus 10 años de reinado. El 30 de abril, Máxima Zorregueta y Guillermo Alejandro de Orange cumplirán una década como monarcas. Y para el esperado aniversario se estima que les acompañen nada menos que 100 personas afortunadas e inesperadas. Una cifra redonda para hacer un repaso de los 10 momentos más icónicos en el mundo de la moda. Que protagonizó la monarca, proveniente de Buenos Aires, y que le dieron el título de la reina más fascionista de las monarquías europeas. Esta argentina, que goza de vivir en un cuento de hadas, que la llevó de su infancia en Buenos Aires a una exitosa trayectoria profesional en Nueva York y una vida como princesa primero y reina después en los Países Bajos. Se ganó, a pesar de ser una foránea, el corazón de todos sus súbditos. Su alegría, su compromiso y su afilado ojo para armar sus locks, le han hecho resaltar y destacar entre las demás monarcas. Luego de que Beatriz de los Países Bajos tomase la decisión de abdicar en abril de 2013. La entonces reina pasó a ser princesa y su hijo Guillermo y su esposa Máxima, los nuevos reyes del país nórdico. Es tiempo de una nueva generación, y ellos están muy preparados para esta tarea. Anunció la madre de Guillermo y en su discurso de despedida. Desde entonces, Guillermo y Máxima Sorregueta han reinado con buenos índices de aceptación entre los ciudadanos holandeses. Asimismo, la reina ha destacado en cada aparición pública, y no se dejó cohibir por las grandes personalidades de las monarquías europeas como Isabella y Kate Middleton o Leticia de España. Máxima Sorregueta, la reina de los Países Bajos ha logrado hacerse con el título a la Royal más atrevida y arriesgada por méritos propios. Amante del maximalismo, de los estilismos coloridos y de las tendencias más disruptivas. Siempre bajo dos premisas, la elegancia y el saber estar, que le caracteriza. Así, la argentina ha hecho de su estilo más personal una fuente de inspiración y un referente de una generación de royales que han convertido la moda en una de sus mejores armas de expresión. Para la coronación de su marido, Guillermo y, y el día de su debut como reina. Máxima lució un vestido azul plain de Janta Miniao, uno de sus modistos de cabecera. Para la ocasión escogió una tiara de diamantes y zafiros. Sin duda alguna, la monarca deslumbró majestuosamente con aquel vestido con cuerpo velado con gasa realzada y aplicaciones artesanales de pedrería y cristal. Que elevó con un abrigo tipo capa a juego con los hombros realzados. Un primer look como reina con excelente crítica. La noche antes de que Guillermo y fuese coronado, Máxima asistió a la tradicional cena en el Palacio Real con un dramático vestido de Valentino complizado. Volantes y cintura marcada con bordados de piedrería. La tiara van de agua y el collar de diamantes acabaron de realzar el look de quien en ese momento sería la futura reina de los Países Bajos. En el quinto aniversario de su reinado, Máxima Sorrelleta lució un espectacular vestido color champaña entallado al cuerpo. Que llevaba una gran falda con cola cubierta por bordado de flores. Son incontables las fotos de Máxima en distintos eventos embarazada. La noticia fue impactante en la familia real y la recibieron con mucha felicidad porque los Países Bajos ya tenía una heredera al trono después de Guillermo de Orange. Sobre esta línea, la reina fue de las más elegantes en la celebración del tradicional Día del Príncipe en la Haya en 2003. Algunos adjudicarán su resplandor a aquel brillo de madre primeriza. Para su primera visita de estado a Canadá, ya siendo reina, Sorrelleta confió en el diseñador argentino Benito Fernández. Quien creó para aquella ocasión, un vestido fucsia con flecos de seda y escote asimétrico que combinó con la tiara del pavo real. Fernández es el elegido predilecto por Máxima Sorrelleta para vestirse en ocasiones especiales, comparten el gusto por los colores vibrantes. En la única gala que se hizo en aquella visita, fue rarísimo porque se lo había mandado 15 días antes en avión. Sin pensar que lo iba a usar, se ve que ya tenía adjudicado para esa gira un traje y... Sin embargo, se lo puso a los tres días que le llegó, reveló Benito, en una entrevista. Máxima es la reina del color, si los locs de su reinado tuviésese simplificarse en una palabra. Esta sería, color. No hay color que se le resista a la monarca holandesa. Siempre lleva sus coloridos outfits un paso más allá. Ya sean piezas monoblock con volumen o que los eleve con estampados pintorescos, acompañados de grandes tocados. El look con el que Máxima Sorrelleta festejó sus 50 años en un concierto en la Sala Carré de Amsterdam. Para el evento, al que fue con toda su familia, escogió una creación de la diseñadora holandesa Iris Van Erpen. Un modelo con fondo color nude del que sobresalen líneas en azul grisáceo y que combinó con esmeraldas. Esta pieza en 3D, es parte de la estética futurista y surrealista que caracteriza a Van Erpen. Sus juegos de volúmenes y sus patrones psicodélicos son una constante de su marca. Nadie como la reina Máxima sabe lucir todo tipo de pamelas, sombreros y tocados. Ya sean florales, con plumas o grandes sombreros, la monarca holandesa sabe muy bien usar el recurso de impacto con los accesorios. Máxima de Orange a menudo suele armar looks low cost de la firma más internacional de Inditex. Sara y Massimo Dutti. Este traje amarillo es uno de los que más veces ha lucido. Máxima ha sabido marcar estilo en las numerosas bodas a las que ha sido invitada. Y ha dado cátedra de cómo no opacar a la novia sin perder glam. Uno de sus looks de invitada más recordados. Es el vestido de la izquierda de silueta ceñida con escote barbot para la boda de Sofía y visti Carlos Gustavo de Suecia. El segundo look más comentado es el que usó en la boda de su hermano Juan. Acontecimiento al que llegó con un impresionante vestido de escote corazón todo bordado y como abrigo una majestuosa capa con mucho volumen. Gracias. 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 Gracias.